¡Bom! 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 ¡Y vuelta! ¡Y vuelta! ¡Eh! ¡Vamos, mini vuelta! ¡Bom! 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 ¡Ya suelta! ¡Uy! ¿Y mi otra sin pos? ¡Eh! ¡Bienvenidas al fin! ¡Canzando el año nuevo! ¡Así de hermoso! ¿Quién no lo va a querer comenzar? OCH Televisión Digital Quiero Feliz Coz. ¡Me encantó! ¡Este año tengo mucha deuda! ¡Está bárbara! ¡A mí me gusta! O sea, no estás... ¿Cuánto cuesta sanar? A Shakira ya se la relaciona con... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Claro que son las metas de todos nuestros compañeros. Así que aquí estamos reunidos para contárselas a con quién. ¡Woo! ¡Bien! Yo no tengo clara mi meta. ¡Mira! ¡Paren punta! ¡Vámonos! ¡En inglés! ¡Sí! ¡Diciéndolo! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Ajá! ¡Encontrar el amor! ¡Salison! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Doctor, no te metas. Es que doña señora... Así es, así es. ¿Qué? ¡No! ¿Cuál doctor? ¿Qué metas tiene, doctor? La primera meta que tengo yo es bajar de peso. ¡Eso! ¡Vamos a correr, doctor! ¡Vamos a correr, doctor! O sea, traigan auriculares, cualquiera. Ahí está tu primero para que pueda venir. Es que ya huele al pollo. ¡Ven lo que les digo! ¡Ay, no! Es que no puedo. ¡No! 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 ¡No!